El América le ganó al Barcelona, lo ganaba Lamine Yamal, sin embargo lo empató Julián en un jugadón y definición de Taquito, Margui se puso delante de nuevo, pero el mismo Quiñones lo empató otra vez, Henry Martín lo ganó al 82, reacciones Sí, claro, contento, marcarle el gol al Barcelona, creo que para la anécdota con los hijos va a ser una historia muy buena y bien por el equipo, el equipo se mostró bien, a pesar de venir de tres días de descanso el equipo se mostró bien jugó bien, jugó este partido a la altura como un campeón de México Creo que se ha visto un gran partido, tanto América como Barcelona han ofrecido espectáculos, ocasiones, goles y por nuestra parte oportunidades para gente joven, muy joven y los más veteranos lógicamente, jugamos un partido ayer estábamos cansados, pero creo que la gente ha disfrutado, la que ha venido bien, muy buen equipo, equipo intenso, equipo muy bien dotado técnicamente que no te regalan el balón, no es casualidad que hayan quedado campeones, así que les auguro un buen futuro Miguel Herrera reventó a Iván Alonso, el nuevo director deportivo del Cruz Azul En primera la oportunidad que le dan a un director deportivo, sacar a un tipo que no sé quién es ni sé qué ha hecho para estar en este puesto es un extranjero que su trayectoria más reciente fue haber engañado a directivos tanto del Pachuca como del Toluca la gente del Pachuca salió a criticarlo muy fuerte y salió peleadísimo ¿Por qué no seguir con él o ir a buscar a un tipo que ama a la institución? Dijo Miguel en Caliente TV ¿Al técnico mexicano no se le tiene paciencia? Dice Jaime Lozano Yo creo que es un tema cultural, porque no es jugador, al técnico hace exactamente lo mismo al técnico mexicano no se le tiene la paciencia ni la credibilidad que se le tiene a un extranjero entonces yo creo que es un tema cultural uno tiene que esforzarse más y saber lo que tiene y saber que va a pelear con alguien a lo mejor que cobra más con alguien que se vende mejor posiblemente ¿Ustedes por qué creen que hoy el directivo prefiere a un extranjero que a un mexicano? El Mallorca del Vasco le ganó a los Asuna y se alejan del descenso los de Javier Aguirre van encontrando el camino The Guardian colocó a Santiago Jiménez en el lugar 75 de los mejores jugadores del mundo por lo hecho en este 2023 En esta lista aparece Super Haaland como el número 1 Jules Bellingham, Mbappé, Harry Kane y Rodri completan el top 5 mientras que Messi aparece hasta la posición número 10 Cristiano 27 Aprovechando lo popular que es Santiago Jiménez el Feyenoord anunció lo que parece un documental sobre el mexicano saldrá en 2024 Según TUDN las Chivas se meten en la negociación y se quieren robar a Gerardo Arteaga El medio comenta que Chivas le hizo una propuesta lateral mexicano y ahora deberá elegir una Por ahora no se habla de las intenciones que tenga Arteaga si quedarse en Europa y buscar dar un paso adelante con un mejor equipo o simplemente volver El lateral derecho uruguayo Camilo Cándido fichó por el Cruz Azul César Luis Merlo informa que viajará en los próximos días para poner la poderosa en el contrato El diario Az asegura que ante los rumores de una posible vuelta de Rafael Varane al Real Madrid Ancelotti estaría contento con eso y aprueba el posible fichaje Por ahora Varane en el United es un cero a la izquierda para Eric Ten Hag y su futuro es muy incierto Jürgen Klopp habló de la Superliga y al igual que su equipo está en contra Estoy completamente de acuerdo con la declaración de Liverpool Pero es importante entender que la FIFA y la UEFA y otras federaciones no tienen un control absoluto y que es necesario dialogar Creo que en el futuro deberíamos discutir sobre muchas cuestiones Si simplemente seguimos lo que ellos hacen sin tener voz ni voto en lo que está sucediendo Me agrada que se muevan las cosas un poco dijo Jürgen Es totalmente oficial El Inter de Miami anunció El fichaje del pistolero Luis Suárez Se reencontró con Messi Lucho, según Fabricio Romano instantes antes del anuncio oficial firmó por un año con opción A uno más Ahora junto a Messi buscará el primer título de la MLS de Miami Todo por ahora camaradas Me despido Ha sido un placer haberlos informado esta mañana de viernes Suscríbanse en este momento si les gusta el contenido Dejen un buen me gusta que siempre ayuda Gracias por ver Y bien atentos al próximo video ¡Suscríbete al canal!